a plena luz del día y como dice la persona que grabó este vídeo ahora se los dejo al final con total impunidad esto lo está publicando red michoacán lo retomó código negro dice la pinche perra puta impunidad a todo lo que da es que así dice la persona que grabó este vídeo así los robos con violencia sobre la autopista siglo 21 en michoacán a plena luz del día mierdas armadas asaltando y bajando a familias de sus vehículos para robárselos y si eso es exactamente lo que pasó en el vídeo se observa está detenido es un como un mini reten que montaron los delincuentes yo creo que iban vigilando a ver qué vehículo les gustaba es este tramo que va para infiernillo en la autopista siglo 21 de michoacán escogieron a esta familia desgraciadamente pues les tocó a ellos pero bien pudo ser cualquiera es más tú si pasabas por ahí y les gustaba tu vehículo y se lo quitan en completa impunidad y la gente que está atrás pues ni cómo meterse van armados quién sabe cuántos sean no hay forma de defenderse y pues ninguna autoridad en la en la carretera es esta es una autopista o sea debería estar súper vigilada te cobran bien caro por cruzar por estas pinches carreteras y están pues vacías de seguridad no hay nadie que ayude y así le pasó a esta familia se suben vámonos adiós y le quitaron su camioneta es una verdadera barbaridad ahora les dejo el vídeo al final es una barbaridad lo que pasa en méxico esto ocurre en todos lados lo hemos visto muchísimas veces en diferentes lugares del país aquí hemos subido muchos vídeos bajan a la familia completa hay mujeres hay que es que son unos desgraciados y pues completamente solo sin forma de defenderse no hay manera de que les puedas decir algo que haces pues nada te bajas e incluso hasta pedirles que no te hagan nada llévense la camioneta pues ya que vas con tu familia y quién sabe cuánto tiempo les habrá llevado poder ahorrar para comprarse su camioneta y llegan estas lacras estos átrapas estos pinches criminales que gozan en el país de la impunidad llamado méxico te quitan les quitan a ellos pues pero puede ser a cualquiera el vehículo que te costó esfuerzo comprar y se van y no pasa absolutamente nada y es más seguramente el vehículo blanco en el que viajaban también es robado claro que sí es una forma para que se den cuenta los morros tontos que ven en esto como que una panacea hay qué bonito yo quiero ser narco yo quiero ser sicario no 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 o sea todo lo que tienen ellos es robado todos los vehículos son robados no pueden comprar un vehículo en en una agencia no pueden porque ahora ya no es de esas de que tú vayas con tu dinero en que tenías guardado debajo del colchón no 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 ahora tiene que ser por medio de transferencia bancaria y eso es rastreable entonces ellos no pueden llegar a comprar estos vehículos por eso cuando los veas trepados en las caravanas en los vehículos donde ellos cometen sus delitos pues ten 100% la seguridad de que es robado es robado es una tragedia les dejo el vehículo ojalá el vehículo les dejo el vídeo para que ustedes vean y entiendo la prepotencia que debe sentir la persona que grabó porque está muy enojado muy enojado y si esto dice la pinche perra puta impunidad a todo lo que da este es el problema la impunidad porque lo hacen porque pueden hacerlo porque no hay nadie que los detenga porque no hay nadie que les toque un pelo por eso lo hace triste triste situación la pinche perra puta impunidad a todo lo que dan era nomás ya bajaron a esa familia de esa camioneta sus hijos de su perra y puta madre ratas de mierda a la familia completa ya los bajaron de la camioneta youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 ve a él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete